muy buenas ciudadanos hoy hemos estado probando en el pt un nuevo vehículo que está a puntito de entrar va a ser más bien algo versátil algo útil algo que no vas a utilizar todos los días pero que está interesante que esté en el juego vamos a ello a ver la drake mule donde pues aquí en vuestra casa bienvenidos a el hangar empezamos entonces y aquí lo tenemos el nuevo drake mule la mula de drake bueno básicamente es un vehículo para la carga y descarga de bueno de cajas cajas de 2 sc u cajas grandes que van a entrar ahora en el juego como veis tiene un diseño compacto un diseño sencillo casi todo terreno aunque bueno mejor no meterlo tampoco en mitad del campo como veis tiene eso tiene una parte trasera para transportar una de estas grandes cajas tiene dos barquillas una a cada lado para transportar otro tipo de carga y justo en la parte delantera tiene dos brazos extensibles que sirven bueno pues para una de estas cajas en principio como podéis ver es un vehículo sencillo no tiene no tiene más esto es lo que habéis visto es lo que es ahora mismo está haciendo la animación de entrar dentro del vehículo y vamos a ver que la visibilidad es es relativamente buena también hay que tener en cuenta que esto está pensado para lo que está pensado que básicamente es mover cajas del almacén a la nave de la nave al almacén este es su trabajo de manera esencial bueno quizás en un páramo abierto prefiero quizás en la nueva zona de pairo se podría utilizar al fin y al cabo se mueve relativamente bien como veis lo que es el interior de la cabina bueno pues está bien está bien vamos a dejarlo veis también tiene aquí un par de botoncillos uno para la parte de adelante y uno para la parte de atrás diría que no está terminado porque esto acaba de entrar en el pt y el botón de adelante si sirve para abrir esos brazos delanteros pero de atrás hasta ahora yo no lo he hecho funcionar en cualquier caso bueno pues como podéis ver el vehículo de la sensación de que es un vehículo eléctrico no todos los sonidos están puestos dentro del juego te digo que lo acaban de meter así para hacer pruebas a ver qué tal va y bueno pues en principio funciona bastante bien tiene una velocidad relativamente aceptable sobre todo teniendo en cuenta que no está hecho para correr sino para dejar cajas arriba y abajo eso sí la maniobra habilidad bueno pues tampoco podemos esperar mucho de ella aquí tenemos estos dos veracitos retráctiles que sirven bueno pues no deja de ser un pequeño rayo tractor para sujetar una una caja de tamaño de sc y antes de seguir bueno pues os voy a enseñar esas cajas esta imagen no es bien la he rescatado de rey pero bueno es más o menos para que os hagáis una idea de cómo funcionaría esto tanto en la parte delantera como en principio y se supone que en la parte trasera que eso debería de ir levantado sujeto y anclado para moverlo del punto a al punto b esta es otra imagen rescatada de red y también pero para que os hagáis una idea del tamaño en comparación con otros vehículos que ya están en el juego más o menos bueno para que sepáis que prácticamente este vehículo puede entrar dentro de casi cualquier nave que pueda transportar otros vehículos no sé si he explicado bien pero vaya es una nave muy transportable dicho esto he tratado de hacer algunas pruebas con el bracito a ver si era capaz de levantar alguna caja que he hecho por ahí y bueno pues ya sabéis para ver un poco la funcionalidad de la misma manera que no tiene todos los sonidos incorporados yo creo que directamente no tiene tampoco todas las funcionalidades así que pues me tirado un rato aquí haciendo nada no he podido no he podido enseñaros nada útil pero bueno más o menos para que os hagáis una idea de cómo funciona esto por último y ayudándome de la multi herramienta no con su aplicación de rayo tractor bueno pues para que veáis que aquí se podrían colocar diferentes tipos de cajas según su tamaño o de objetos que no tiene por qué ser necesariamente una caja pero bueno ahí está aquí estoy ofrecejeando un poco para ver si la hacía encajar correctamente pero bueno eso ya es una cuestión de la paciencia que tengáis del planeta del que estéis porque aquí hay muy poca gravedad y la cosa tiende a irse a tomar por saco etcétera y con esto pues damas y caballeros hemos visto rápidamente lo que es la drake mule no os voy a entretener más llevamos unos pocos minutos pero es que la nave no fue una nave el vehículo no da más de sí tengo que decir que tiene autodestrucción y lo he probado para hacer un gran final con una gran explosión pero como soy un lerdo no lo he grabado así que lo siento chicos con esto me despido y espero veros pronto porque dentro de poco empieza la invictus launch week y me vais a tener aquí dando calor todos los días porque porque me lo he propuesto estará a tope esta semana para vosotros bueno pues nada con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chicos un abrazo chao chau